Estas son las mentiras más comunes en las aplicaciones de citas. Un estudio reveló en qué mienten las personas en las plataformas de amor en línea. De acuerdo a un estudio realizado en el Laboratorio de Redes Sociales de la Universidad de Stanford, EU, desarrollado por los investigadores Jeffrey Hancock y David Markowitz, solamente un 7% de los mensajes enviados en estas aplicaciones son conscientemente engañosos. Y esos engaños por lo general pertenecen a una de tres categorías, con las mentiras sobre la autopresentación, es decir, aquellas que impactan sobre la imagen de uno mismo que se quiere transmitir. Para su estudio, Markowitz y Hancock reclutaron a más de 200 personas a través de Amazon Mechanical Turk, un sitio de recopilación de datos en línea. En él, ingresaron cerca de 3.000 mensajes que enviaron a las personas con las que estaban hablando, y que hasta el momento no se habían visto físicamente, a través de las aplicaciones de citas, en su gran mayoría generadas, desde Tinder. Sobre este este estudio pudieron determinar tres tipos de mentiras. La primera de ellas apunta a acuerdos o desacuerdos breves, por ejemplo, si, suena bien, no, que fueron marcados como engañosos, dice el informe. La segunda es en relación a la autopresentación, de hecho, un 40% de las mentiras identificadas eran para parecer más atractivos, por ejemplo, mentir sobre la frecuencia con la que fueron al gimnasio. Y el tercer tipo de mentira consiste en usar el engaño como una forma amable de ocultar interacciones sociales no deseadas. O sea, decir una persona que no tenía señal o batería solo por el hecho de no tener ganas de contestar. A esto se le agregan mentiras muy frecuentes como la edad o las fotos que presentan en estas aplicaciones. Seguir leyendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!